Buenos días Karina, información en vivo desde la región Ancash, exactamente en el distrito de Nuevo Chimbote, en la entrada de la organización Los Álamos, y lamentable lo que ha sucedido en horas de la mañana, puesto que una persona de nacionalidad colombiana fue asesinada en 15 balazos por un sicario, al parecer de su misma nacionalidad, en el camino del ingreso, como te lo repito, a esta organización Los Álamos. Según se conoció, él venía a bordo de una moto lineal con otra persona, que al momento que el sicario está al frente de ellos, lo que hace es huir, la segunda persona que está en la moto con este joven, huir, y de esa manera, este cargo con esta arma elimina a esa persona lamentable lo que sucedió. El joven que falleció fue identificado como Juan Pablo López Ospina, de 22 años, y han llegado en este momento peritos de criminalística, la Policía Nacional y agentes de seguridad ciudadana. De parte de Serenazgo han colocado o han acercado la escena del crimen, y bueno, los peritos de criminalística han identificado 15 balazos en este momento que se están realizando los trabajos para poder realizar el levantamiento de cadáver de parte del Ministerio Público, y lo que se detalla también es que esta persona, al parecer, estaría relacionado a lo que es el gota a gota, y de esta manera, la Policía Nacional del Perú maneja esta hipótesis de que se trataría de un ajuste de cuentas. Al lugar han llegado familiares que viven cerca a esta zona, exactamente, y han protagonizado escenas de dolor, y lo que se espera es que la Policía Nacional del Perú pueda realizar un plan cerco para poder identificar a esas personas. Se dice en primera investigación preliminar que este sicario había llegado acompañado de dos personas más y se habían ungido como trabajadores de limpieza pública de la municipalidad de Nuevo Chimbote, para de esa manera cerrar el paso a esa persona y de esa manera poder acabar con la vida de este joven de 22 años. Esa es la información que tenemos, vamos a seguir en este punto para poder conocer más información. Informa para exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los 105.9 de la FM, exitosa a la Bosque Integral Perú.